Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y hoy vamos a hacer una creación divertida y llena de color. Se trata de la elaboración de una flor en pasta de azúcar en un tono rosado con pigmentos rojizos llamada peonía. La peonía es una flor hermosísima, es una flor asiática que ha invadido todo el mundo y se ha convertido nada más y nada menos que en el estigma de la belleza, de la elegancia, de lo clásico y de lo lujoso. Así que si quieres hacer un pastel muy interesante y por supuesto que se vea costoso en tu casa o en tu negocio debes colocarle peonías. ¿Cómo se debe trabajar? Ven conmigo, te lo voy a mostrar. Necesitamos pasta de azúcar, en este caso la tengo acá cubierta en plástico para que no se seque y la vas a teñir en el tono rosado de tu preferencia. Yo utilicé un rosado clásico, un rosado típico que se puede conseguir en las tiendas. Luego necesitas un poquitico de grasa, que en este caso es manteca vegetal blanca, en tu mano. Hidratamos la masa con mucho cuidado hasta que ella ya no esté pegándose a tu manito. Y esté, miren esto, esté elástica para que puedan trabajar. Cuando ella esté así ya está en el punto estratégico para poder trabajarla. ¿Cómo se hace un pétalo? El pétalo debe estar alambrado. Mírenlo, yo tengo uno seco aquí listo, debe estar alambrado. ¿Cómo se debe introducir el alambre para que no se vea ni de un lado ni del otro? Ese es el secreto. Vamos a agarrar nuestro rodillito, vamos a estirar la masa, pero no la puedes estirar completa. Debe quedar, miren muy bien esto, debe quedar gruesa de un lado, que es acá, y muy delgadita del otro. Es la forma de hacer un pétalo a la perfección. Delgado de un lado y gruesito del otro. Revisamos y confirmamos que así está la masa. Perfecto. Entonces buscamos un cortador de pétalos de peonía. Lo van a conseguir en metal, en plástico como el que tengo en mi mano. Lo van a conseguir de diferentes tamaños, desde el más chiquitito hasta el más grande. Y cortan colocando el tallo del pétalo en la parte gruesa y el borde rizado del pétalo en la parte delgada de la masa. Cortan la pieza, mírenla por aquí. Ahí tenemos la piecita ya cortada. El excedente de masa yo la voy a guardar con mucho cuidado en mi bolsita plástica para que obviamente no se seque. Y ahora debo introducir el alambre. Esto va a ser muy delicado. Vamos a trabajar con alambres número 24. Recuerden eso, alambres número 24. Necesitamos el pegamento, lo tengo por acá. Vamos a agregar un poquitito de pegamento, solamente en un centímetro del alambre. Un centímetro del alambre. Luego colocamos el dedo encima del pétalo y acompáñenme que esto es muy delicadito. Introducimos el alambre con el dedito arriba para sentirlo. Lo introducimos en la parte gruesa ya. Llegamos hasta allí. No le vamos a hacer más nada. Presionamos para que se pegue muy bien. Presionamos el borde y ya tenemos el pétalo alambrado. Ahora vamos a hacerle sus marcas. Para eso necesitamos un texturizador. Yo conseguí este texturizador en una tiendita de repostería. Es muy interesante porque él tiene nervaduras de un lado y del otro. Solamente tengo que colocarlo tipo sándwich y presionarlo. Miren acá. Presionarlo. No toquen donde está el alambre. Cuidado donde está el alambre porque si no ustedes van a despegar el alambre. Quitamos eso del texturizador. Miren las rayitas como se ven. Y ahora lo colocamos con mucho cuidado encima de un fuami grueso, que es el típico fuami que debemos utilizar para texturizar, enervar o rizar las flores. Ahora necesitamos un bolillo, que es una herramienta redonda. Miren por acá. La vamos a pasar suavemente en el borde, muy suavemente en el borde, para quitar las marcas del cortador. De esa manera se ve prolijo, limpio tu trabajo. Y ahora vas a buscar esta esteca que la consigues en las tiendas de repostería. Se llama esteca venadora con punta dresdén. Les repito, esteca venadora con punta dresdén. La venadora es la delgada, la dresdén es la ancha. Con la delgada yo hago pequeñas rayitas en el borde, miren acá, pequeñas rayitas, desde adentro hacia afuera. Y con la ancha, que es dresdén, yo jalo de afuera hacia adentro. Con mucho cuidado. Jalo de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera. Miren cómo se va levantando. Con mucho cuidadito para que no se pegue. Si la esteca se pega un poquitito en la masa, ustedes le agregan un poquitito, un toquecito de grasa, aquí lo tengo, y le quitan su marca. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. De esa manera levantamos el borde de nuestro pétalo. Y ahora, muy importante, lo debemos dejar dormir, nada más y nada menos, imagínense ustedes, por 48 horas. Tenemos que dejar que se seque muy bien. Yo tengo por acá un acocador, que es una especie de herramienta plástica donde yo deposito mi pétalo y lo voy a dejar secar de esa manera. De esa forma tenemos el pétalo seco dos días después, listo para ser pigmentado. Es donde le vamos a colocar el color. Como digo yo, es donde le vamos a dar vida a nuestro pétalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos un poco de polvo de pétalo. Aquí yo voy a utilizar un poco de polvo de pétalo borgoña, que es un vino tinto muy oscuro, y uno rojo escarlata. Necesito el rojo escarlata en el borde de nuestro pétalo. Miren por acá cómo lo voy a hacer. Voy a tomar un poco de polvo de pétalo, descargo, y lo jalo de afuera hacia adentro. Con mucho cuidado. De afuera hacia adentro. Los polvos de pétalo, les cuento, son 100% comestibles. Son pigmentos en polvo de origen vegetal que los consiguen en las tiendas de repostería. Los pueden comprar por internet, por diferentes tiendas online. Lo pueden hacer tanto de un lado como del otro. Nunca pinten de adentro hacia afuera porque mancha la flor. Nunca lo hagan. Siempre debe ser el borde desde afuera hacia adentro. Miren cómo está sombreadita. Voy a buscar otra que no esté pintada para que vean la diferencia. Ya tiene más vida. Tiene movimiento nuestro pétalo. Y ahora buscamos un poco del vino tinto, el borgoña, y lo colocamos aquí en la base, en la base de nuestra flor. Exageren en la cantidad, pero luego descarguen. Descarguen y busquen un pincel o una brocha limpia. Aquí tengo un pincel más grande. Quitamos el exceso. Y luego suavizamos esa marca, jalando el vino tinto por las rayas. Miren cómo se ve. Todas las rayitas que nosotros hicimos en el pétalo comienzan a verse. Me encanta porque eso le da literalmente vida. Tienen que hacerlo pétalo por pétalo con mucho cuidado, con mucha paciencia. Los deben ir dejando secar. Pueden utilizar de repente algún guantecito para poder evitar cualquier tipo de contaminación. Yo voy a quitar nuestros polvitos de acá porque son muy delicados. Recogemos nuestra servilletica. Limpiamos nuestra estación de trabajo para seguir obviamente decorando. Ya tenemos los pétalos aquí pintados. Mírenlos. Totalmente pintados. Necesitan para hacer la peonía cinco o seis pétalos pequeños y cinco o seis pétalos grandes. Recuerden que en los cortadores vienen juegos. Juegos con los cuales pueden trabajar perfectamente. En este caso yo voy a utilizar un centro que fue previamente realizado con un poquitito de masa amarilla. Y luego agarré pistilos. Estos sí no son pistilos comestibles. Mucho cuidado. Son pistilos que compramos en floristerías, pero es porque necesitamos que la peonía se vea realmente de verdad. La voy a buscar por acá para que ustedes la vean armada. Miren esto. La peonía debe verse armada, así bien bonita. Una flor elegante. Es abierta. Es familia de los tulipanes y se ve muy elegante en un pastel de boda. Así que pueden buscar sus pistilitos. Necesitamos los pistilos. Necesitamos los pétalos de azúcar. Necesitamos un trozo de alambre grueso número 18. Aquí lo tengo. Y necesitamos tape floral o cinta floral verde. Con esta cinta floral nosotros armamos toda nuestra flor. Voy a romper aquí un poquitito. Esta cinta es bien resistente, así que voy a cortar. Muy bien. Me gusta. Me gusta cuando trabajamos con materiales así tremendos. Colocamos el centro. Miren lo que vamos a hacer. Entorchamos. Háganlo hasta abajo, sin temor alguno. Para que eso esté bien presionadito. Luego colocamos los pétalos pequeños. Pueden hacerlo uno a uno o pueden ir colocando uno, colocando dos. Los van entorchando. Me gusta colocar siempre tres pétalos primero como para crear la base de mi peonía. Miren cómo las voy armando acá. Luego coloco dos pétalos más pequeños. Simplemente me dan un poco de volumen. Volumen a nuestra flor. Ok. No le den forma. No abran la flor todavía. Colocamos los grandes. Siempre lo deben colocar máximo a medio centímetro de distancia del centro. Repito, no traten de darle forma a la flor. Primero estamos pegando pétalos. Pegando pétalos. Es lo que estamos haciendo acá. Colocamos otro. Pueden ir rompiendo su cinta. Yo lo hago con ella corrida, pero ustedes pueden ir rompiendo la cinta. No se preocupen. Colocamos otro. Básicamente la peonía es una composición de varios pétalos que rodean el centro. Así que no se preocupen en el sentido de cuál es la forma. Debo colocar uno aquí, uno allá. ¿Dónde va? No. Ellos están alambrados, están secos y ustedes después de listos los pueden armar como quieran a su antojo. Sin ningún problema. Ya pegué el último. Ahora volteo mi flor y miren lo que hago. Entorcho todo, todo, todo con bastante cuidado. Muy bien. Quito el exceso y ahí sí la voy a armar. Acompáñenme por acá. Voy abriendo pétalo por pétalo, pétalo por pétalo, para darle la forma que yo quiero a mi flor. Aquí la tengo. Es muy sencilla, muy muy sencilla. La dejamos de esta manera. Le podemos colocar polvitos brillantes. La podemos hacer en tonos diferentes, de los tonos que tú quieras, para poder decorar y para que quede muy interesante tu pastel. Ahora les voy a mostrar cómo colocarlas en el pastel. Eso es también, es una parte interesante porque a veces las personas solamente agarran las flores, las clavan en su pastel y resulta que aquí hay alambre. Hay cinta pegante. Esta cinta verde no debe hacer contacto con la torta. ¿Cómo debemos hacer? Por aquí tengo mi tortita modelo. Pueden usar cualquier tortita. Eso no hay ningún inconveniente. Deben hacer unas perforaciones. Acompáñenme por acá. Deben hacer unas perforaciones profundas en su pastel y luego deben utilizar unos tubitos aislantes. Esos tubitos son plásticos como estos. Yo los voy a colocar, lo presiono adentro de la torta porque ellos protegen mi torta para que el alambre, la cinta pegante no haga contacto con la torta. Eso es muy importante. Es una forma de educada, además también cuidadosa y gentil de proteger el alimento de otros. Ya por aquí yo tengo la florcita armada como una que nosotros acabamos de hacer. La tengo con una hojita. Básicamente la coloco en ese tubito y necesito la ayuda de una pincita. Esa pincita va a ayudar a empujar mi flor en el pastel sin que tú presiones tu tortita. Lo hagas con mucho cuidadito, mucho cuidado por favor. Eso es. Presionando. La dejas básicamente que descanse encima del pastel. Básicamente descansando. Puedes usar una, puedes usar dos, la cantidad que tú quieras. Eso no hay ningún problema. Yo voy a colocar la que acabamos de hacer, inclusive aquí, un poquitito más arriba para que se vea como que un buque más lleno. Voltea los pétalos, ponlos en movimiento. Voy a voltear el pastel. Eso es. Me encanta. Me encanta abrirla. Me encanta ver cómo se va colocando cada vez más voluptuosa. Y por último, recuerden que ustedes pueden tapar los acabaditos del alambre que está con un tubito. Lo pueden hacer con un pequeño trocito de rafia. Este es el único elemento no comestible del pastel. Mucho cuidado con eso porque eso es un elemento 100% decorativo, pero no es tóxico. Se puede utilizar en el contacto con las tortas, así que no hay problema. Lo consiguen en las tiendas de manualidades. Es una fibra 100% natural y lo usamos básicamente para tapar la conexión de los alambres. Cortan los excesos para que quede justamente con ese efecto como que muy de otoño, muy delicado para las decoraciones, para un domingo. Y por supuesto, lo más importante, disfruten de su trabajo. Recuerden que lo deben hacer con cariño, lo deben hacer con amor. Están decorando algo que todos van a comer, que todos van a disfrutar visual y sentimentalmente. Traten de hacerlo en familia. Compártanlo con la gente que quieran, porque recuerden que nuestro objetivo acá es endulzarles la vida.